Este es mi necesidad Vivo en lares de esperanza Desde que estoy a sola vez más Sobrevivo con pura ansiedad Con el mundo en la garganta Y estoy a dole y piensa Poco a poco este corazón Voy perdiendo la fe Perdiendo la voz Sálvame de tu vida Sálvame de la soledad Sálvame de la soledad Estoy a shot to all onzal Sálvame de la soledad Sálvame de la soledad Sálvame de la soledad No me dejes sozinha más Me propago tanto a continuar Pero amor es la palabra Me cuesta y ose olvidar Sobrevivo con pura ansiedad Con el mundo en la garganta Y estoy a dole y piensa Sálvame de la soledad Sálvame de la soledad Estos restos de humor Sálvame de la soledad Sálvame de la soledad Sálvame de la soledad Sálvame de la soledad Sálvame del olvido, sálvame de la soledad, sálvame del lastido, estoy haciendo morundar, sálvame del olvido, sálvame de la oscuridad, sálvame del vacío, no me dejes sozinha más. Sálvame del olvido, sálvame del lastido, sálvame del olvido, 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 sálvame del olvido.